Buen día, buen día, yo soy guapo guapino con este muro, voy a partir de Oca, Oya, de Oya, ¿cómo se dice? Oscar de la Oya. Voy a partir de este niño, ella salió, pita, tres días, nada más, tuvo tres días, pita, ay, ay, ay. Yo, yo conozco callos, callos tiene este vídeo, miro, muere allí, o, muchos días allí, da, eso, muy amante, este señor, Oca, Oya, nada, nada, nada. Me pegó duro, Oscar de la Oya, contó su experiencia con el COVID-19, hace cinco días, Oscar de la Oya reveló que estaba infectado del COVID-19 en la cama de un hospital, a raíz de eso se retiró del combate programado para su regreso ante Víctor Belfort. Este miércoles, el Golden Boy no dio una actualización del estado de salud, Oya está en la fase final de su recuperación. Él dio su recuperación y dijo que estuvo tres días y que fue golpeado por el COVID-19 y que él no puede esperar para volver al RIM. Él dijo que está seguro de volver al RIM antes que termine este año. Por lo pronto, Oscar de la Oya continúa en recuperación. El punto de esta nota del guapo guapín, yo pienso que él no quiso pelear, él quiso dar una excusa para no pelear. Yo creo que él ya está viejo para pelear o no vendió muchos tickets para su pelea y Oscar de la Oya, ¿por qué no dices la verdad? Ya tú ya estás muy grande de edad, ya no rindes como cuando tenías 21 años o 18 años. Mucha gente no te va a creer esa mentira que tú tenías ese virus porque... Te digo eso, esos tres días no es suficiente para recuperarse de ese virus. Este fue mi punto del guapo guapín. ¡Ay, quiero, 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 quiero... ¡Ladie, nadie, quiero, quiero, quiero! No. Because I tell you that those three days is not enough to recover from that virus, this is my point to the handsome guapin. Ay, mentiroso, mentiroso, oga, oya, ay, mentiroso, tú no quieres pelear, ¿por qué? No quieres, no quieres que la más, tuya gente, tuya gente, tú tienes mucho fan, yo tengo ganas yisch myself a todos, 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 todos los fans, por tu no quieres, no quieres, no quieres, no quieres, no quieres, te leas, tú, tío guapo, 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 guapo de este mundo Bye bye